Bueno, hace, en el año 1947, en esta fecha, ¿está bien?, como hoy, un poquito más, va a ser el Shabbat, ¿está bien?, el sábado, fue un sábado, ¿cuánto es 1947?, ¿hace cuánto?, 60, 74 años, hace 74 años, este es un día muy especial, ¿por qué?, esta semana, ¿qué pasó?, se votó en la ONU dar el permiso, o sea, que para que los yudín vuelvan a la tierra de Israel, que se funde un Estado de Israel, ¿está bien hasta acá?, ustedes saben que ese Shabbat, tengo varios códigos, voy a decir un código, el otro código se lo mando en otro videito, el código este me parece muy interesante, después se lo mando, Uy, ¿por qué lo perdí de nuevo?, ¿qué hago?, ¿algo así?, no, no es así, reiniciando, hay que hacer, uuuh, me fui, 1, 2, 3, 4 y reinicio, ¿sí?, ¿se pone el verde solo?, me parece que me fue el código, bueno, 1, 2, 3, 4, tome, vamos, Android, lo prendí, lo apagué, hice algo, hice el día, vamos a, deje, cuando se prende, me avise, vamos a estudiar, y después lo vemos, o quieren estudiar el código, es un código muy interesante de la declaración de la independencia de Israel, me adelanto, me adelanto, mientras lo buscamos, miren lo que sucedió, se votó la ONU, en todos los países, ¿quién estaba a favor que se funde el Estado de Israel?, ¿quién estaba en contra?, y ¿quién estaba neutro?, ¿está bien?, muy bien, o sea, neutro significa que se abstenieron, se abstuvieron, ¿quién se abstuvieron?, ya, no, 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 estamos diciendo un código, un código muy interesante, que pasó exactamente, hace muy bien, ahí, ahí lo abrimos, perfecto, bueno, entonces estaba diciendo un código que pasó exactamente hace 74 años, ¿qué pasó?, se votó en la ONU, el permiso, o sea, que estaban dando lo que hay para que aquí en Israel se funde el Estado de Israel, ¿le digo cómo fueron las votaciones?, preste atención, 33 estuvieron a favor, 13 estuvieron en contra, y 10 se abstuvieron, Barujayén mayoría, ¿no?, de nuevo, 33, 13 en 10, ¿está bien?, esto, ¿está bien?, es en esta semana, ¿está claro?, ¿cuál es la semana?, ¿qué se lee en esta pera allá?, ¿qué para allá es?, para allá, va y etc., ¿cómo termina esta pera allá?, y aquí viene lo grandioso, y para eso necesito el pizarro, Jacob y La Habana hacen un pacto, ¿te acuerdan que La Habana lo persigue a Jacob?, y Jacob lo persigue a La Habana, como que lo quería porque se enojó, porque se había escapado, ta, 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 bueno, al final hacen un pacto, hacen un pacto que ninguno le va a hacer mal al otro, ¿está bien?, y que Jacob va a proteger y va a proteger a su familia, obvio, si la quiere, ¿está bien?, bueno, ¿cómo dice que hicieron el pacto?, presta atención a las palabras, les leo las palabras, dice así, Jacob, Caral a Macom, Jacob llamó al lugar Gal-er, ahora voy a anotar la palabra Gal, ¿entienden cómo la llamó?, bueno, Gal-er, y La Habana llamó al lugar Yagor-zadudata, Yagor o Yagar, ¿vamos a anotar lo que significa?, o ¿cómo lo llamó?, Jacob llamó al lugar, necesito ahora el pizarrón, para que lo vean, si no, no tiene grasa, antes hicimos este código, ahora les doy otro, Jacob lo llamó Gal, ¿está bien?, ¿y cómo la llamó Labán?, Yagor-zadudata, Yagor o Yagar, ¿está bien así?, ¿está bien hasta acá?, ¿ven las letras o no las ven?, ¿las ven las letras?, no está muy fuerte, pero no importa, ¿está bien?, ¿está bien?, muy bien, ahora, ¿cuántos dijimos que?, ¿está bien?, esto es en esta pera ya, y en esta pera ya, hace 74 años, se votó, en la ONU, ¿cuántos votaron a favor?, 33, 33 votaron a favor, lo ponemos aquí, 33, 13 en contra, y 10 ya estuvieron, ¿está bien?, ¿está bien?, muy bien, votaron a favor, que esté el Estado de Israel, ¿cómo le?, Yagor hace un pacto con Labán, ¿no?, ¿y cómo le pone?, Gal-ed, ¿el qué significa?, testimonio, este es el testimonio, ¿cuánto suma la palabra Gal-ed, 33, 3 y la de 30, wow, interesante, 33, ¿no?, ¿qué son los 33?, testimonio, 33 son los que votaron a favor, es como que Yagor está diciendo, en esta pera ya, testimonio de que volveremos a la izquierda de Israel, ¿está bien hasta acá?, a, le pongo el dedo, está bien, pero ya lo tengo, vi la figurita ya, la tengo acá, ¿está bien hasta acá?, Yagor y Alcata, ¿no?, Labán sería el malo, ¿quién es el bueno de la película?, Yagor, ¿quién es el malo?, Labán, que Labán no tiene nada de blanco, es un nombre como que, muy bien, ¿Labán?, ¿cuántos votaron en contra?, 13, Está bien, 13. Muy bien. ¿Cuánto suma Yud? 10. ¿Cuánto suma la Gimel? 3. 13. ¿Lo ven el 13? Pero queda la Resh. ¿No? Resh es Reshain. Malvados. ¿Quiénes son los 13 malvados? Los que se destruyeron. No, acá serían los que votaron en contra. Hay que ver el 10. ¿Está bien? Los que votaron en contra serían los malvados. ¿Está bien? Está bien. Serían los 13 en contra. Y los que votaron a favor son 33. Ahora, lo interesante es que justo en nuestra pera ya, tenés a Jacob y a Labán, que están como hacen un pacto. En ese pacto sería para el futuro que se va a declarar la independencia de Israel en el futuro. Y en las palabritas de Jacob y en las palabritas de Labán encontramos la votación. ¿Entendieron? Los 33. Y también la palabra. ¿Qué palabra viene al lado de Gal? El. Testimonio. Está bueno. Es un testimonio. Son los 33 a favor y los 13 en contra. Y último el 13, re-shine. Malvados. ¿Está bien? ¿Se entendió el código? ¿Está bien? Este es el código de la semana. A ver si había algo más para decir. Creo que dije. ¿Está bien? Lo pongo ahí. Muy bien. Esto. Chistes. Chistes. Escucharon. ¿Qué más? El código. Lo escucharon. Y ahora vamos a ver nuestra clase. ¿Está bien? Nuestra clase. Vamos a todos. Más. darle ты. ¿Está bien? Tenis.